Música Baila Como lo hiciste Más de ese momento Vamos a ver Déjate de ver por lo que te diga la música Mírame esto porque te felicía Te pido y puedo verte bonita Por favor, te muestro de solidad Me encanta cuando tú me miras No quiero vivir en aquella noche Me encanta cuando tú me miras Me encanta cuando tú me miras No quiero vivir en aquella noche Me encanta cuando tú me miras 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 Música Me encanta cuando tú me miras Me encanta cuando tú me miras Música 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 Música